Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Antes de empezar con el cazando hackers Tengo una página que recomendaros Que os va a venir muy bien Porque todos los días me decís Black no tengo amigos con los cuales jugar CSGO Y necesito a alguien a mi lado Estoy cansado de jugar con gente que no habla ni mi idioma Y además hay muchos trolls, muchos hackers ¿Qué puedo hacer? Tenéis ahora mismo en pantalla la página dreamteam.gg Una página donde podéis poner vuestro rango Qué posición jugáis Y donde podéis hacer un equipo Para que juguéis todos los días a CSGO Y así que no os preocupéis de la gente Que os encontráis mientras jugáis matchmaking Así subir de rango será muchísimo más fácil para vosotros Y por supuesto os lo vais a pasar muchísimo mejor jugando Tenéis el enlace en la descripción Y dicho esto, vamos a darle caña al cazando hackers Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de Dastos Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso De momento dar Un wallbang headshot Muy extraño Porque de hecho le ha apuntado a las piernas Vamos a seguir viéndolo Dastos Parece que los hackers han vuelto a este mapa Al mapa tan característico Vamos, el mapa más jugado de la historia de Counter Strike Va a plantar la bomba Bueno, no, no va a plantar la bomba Porque está en larga esperando Tiene alguien en pit Le ha visto las piernas al de CT Pero no se anima a disparar de momento Esperamos a ver qué es lo que hace Estaba baiteando el CT Le mata Por larga no viene nadie Aunque hay una persona que está justo escondido En la zona de pit De hecho mata al primero No al segundo Ahí le tiene la punta Falla otra bala Sigue fallando Esta posición es bastante jodida Porque se ve poca parte del cuerpo Por lo tanto es muy complicado acertar Deben coger la bomba Está por la zona de CT Por la zona de ascensor Sigue fallando balas Ha empezado muy bien Pero ahora se le está atragantando bastante la ronda Queda la persona que tiene ahí en CT Le ha visto en la cast Va a esperar Pero el CT no debería asomar Porque tiene la bomba El CT está esperando pacientemente Como digo Hace el caculi Asoma No dispara Y mata la cabeza Gracias a Dios Y el CT se va a refugiar En la zona de CT Me extraña como está jugando la ronda El sospechoso La está jugando rara Quedan 15 segundos ¿Por qué digo rara? Ni está apuntando Está ahí con el noscope Vale, por ahí no está Solo queda una posición El CT No da la bala El CT falla aún más No le da tiempo a plantar Y consigue matarle Lo ha hecho bien ahora Porque no le daba tiempo A plantar la bomba Bueno Eh... Ronda extraña Porque al principio Ha pegado ese Warband Headshot Muy loco Y después Ha fallado Demasiadas balas ¿No? Nadie pasa Ahora sí que lo hace Falla la bala Y pues sigamos viendo El porcentaje de Headshot Desde luego Bastante bajo 18% Es porque va con el AVP Lanza esa flash Que no va a ningún lado Y van a entrar a ver Parece que Que tienen la información De que hay Uno o ninguno Porque solo ha pasado Una persona Por la zona de medio Recordamos Y vamos a ver Lo que pueden hacer Los CTs Le tiene justo abajo No le ve Saben que le vienen Por ventana Cazando hacker Falta algo No, no estamos viendo Que lleve nada De momento Está jugando Bastante normal A lo mejor Le han reportado Porque ha pegado Más de un tiro medio Vamos aquí El Prime Que está haciendo No es de Apuntar directamente Al CT Yo pienso Que de momento No lleva nada No sé que opinaréis Vosotros Me gustaría saber Vuestra opinión En los comentarios Pero de momento A mi parecer No lleva nada Ahora se pone el M4 Ese humo Es malísimo No tiréis un humo ahí Favorecéis al CT Este humo No sé Porque lo ha tirado A lo mejor Para que alguien Se cuela a pit Pero es totalmente Innecesario Vale Tienen mucha gente En side En CT Otras tantas Solo hay una persona En B Vamos a ver Cómo se las apañan Mata al primero No mata a nadie Más ronda Para el equipo De los antiterroristas Y ahora es el turno De ver Qué es lo que hace Con la USP Pero todos los terroristas Van a ir a B O es lo que parece Así que voy a darle Cámara rápida Efectivamente Van hacia la bomba De B Situación de dos parados Vamos a ver Cómo lo hace Ha entrado Demasiado valiente Ha entrado demasiado valiente Es el único Que queda No El terrorista No sabe qué hacer El pobre Me estaba asustando De hecho Lo ha matado Su compañero Ronda para el equipo De los antiterroristas Como digo A mí me parece Que lo han reportado Porque habrá pegado Más de un tiro medio Ahora tiene la Negev Alma que llama mucho La atención En este mapa Vamos a ver aquí Vamos a ver No parece que lo haya oído Situación de uno para cuatro Si se la hace Ojo Yo empezaría Matar primero En la cabeza Yo aquí empezaba a disparar Ya sabes por dónde vienen Necesitan las balas De esta mata Segundo Ojo eh Dos cabezas Pero ahí se ha podido Hacer el colateral Porque dos personas Se han juntado Vale Tira la Negev Vamos a ver El temín que tiene Vuelve a coger la Negev Ojo eh Esto si que ya me extraña En esta ronda En la de antes Si pega Pero ahora era una eco He estado yendo El scope Del terrorista Con el scout Me está gustando Este cazando hacker No está siendo fácil Empieza a disparar Ahora Mata al primero Mata al segundo Mata al tercero Mata al cuarto Y le han podido Reportar también Por esto Pero desde mi punto De vista No lleva nada Se han cruzado Todos los terroristas Se han ido a por la kill Y se han encontrado Con el pastel Vamos a ver aquí Cuidado Que pueden entrar Por la zona de corta Aquí puede pusear De más Mata al primero Tira al segundo Se ciega Esa flash Le ha salvado Completamente la vida No le consigue matar Yo iría Uff Complicado eh Es que los terroristas Le están regalando La partida Sigamos Vamos con 6 minutos De este cazando hacker Bastante largo Pero Yo no le veo nada No sé que opinaréis vosotros Le tienen en oscuro Bajo Vale Ha visto a uno No pusea Es inteligente Porque a veces Cuando vemos nosotros Alguien en oscuro Bajo Tenemos la tendencia De ir corriendo Y nos están mirando A esa zona De hecho fijaros Aquí tenemos a uno Que estaba recargando Danegev Mata al tercero Tan solo le queda El último que le tiene Ahí arriba Chavales Para mi No lleva nada Por cierto Una de las nuevas Actualizaciones De panorama Es que ya se puede ver Todo Porque antes Cuando poníamos Que era evidente Como que no aparecía Texto Y esto lo han corregido Están corrigiendo Mucho panorama Porque evidentemente Ya es oficial Y deben corregirlo Vamos a abrir Cajas Horizon Chavales Vamos a buscar Armas que nos interesen El AK-47 Neon Rider La Deagle La M41S Todo vale Y por supuesto Un cuchillo Sería ideal Nos tocó un cuchillo Hace dos episodios Volverá a pasar De momento Nos toca Esa Aug Amber Sigamos abriendo Cajita Vamos a ver Si tenemos más suerte Como sabéis Si apoyáis mucho Este cazando Hackers Habrá Cajas Entre cada Sospechoso Ojo Nos toca Una AVP Por cierto Ya os enseñaré El vídeo Tengo el mejor AVP De esta caja Con el mejor Patrón posible Me encantaría Que me dijeras En los comentarios Si queréis verla Como digo Es el mejor De todos Por fin La he conseguido Ya que quería Enseñárosla En un vídeo Y una nova Bueno Dos moradas En las tres primeras Cajas No está nada mal Así que chicos y chicas Vamos a por el siguiente Sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De gastos Y yo creo Que ya sabemos Evidentemente Que esta persona Va cargada Estas son las dos caras De CSGO Primer reporte Alguien que no llevaba Nada Alguien que Bueno Es cierto que tuvo suerte Con algún tiro en medio Que se le juntaron Los terroristas Y con la negra Arrasó Pero No llevaba Absolutamente Nada Y ahora nos encontramos Alguien que lleva El peor hack De todos Un hack Que lleva Auto aim Encima Es muy difícil De contrarrestar Ya que también Lleva Wild hack Así que chicos y chicos Yo pienso Que estas son Las dos caras De CSGO Es una pena Espero que Valde Dentro de poco Puede hacer algo Contra este hack O que Bueno Supongo que ya puede Pero no hace nada Y ya que se está Preocupando tanto Por la comunidad Por los últimos parches Haga algo Porque la verdad Encontrarte a alguien Que hace esto Es muy muy desesperante Así que poco que decir De este reporte Chicos y chicas Vamos a Pues a reportarle Y vamos a abrir Esas cajas Y vamos a ponerle A esta persona De todo Evidentemente Le voy a poner todo Porque la verdad Es desesperante Seguirte encontrando Con peonza Sigamos Abriendo La caja Horizon Por si no lo sabéis Cada apertura Son 5 euros Que es una auténtica Locura Así que Espero que me toquen Cosa buena Este momento Me están tocando Moradas Cosa que de verdad Aprecio aquí en el pechito Porque valen algo Más que las azules Desde luego Sigamos Con la apertura Vuelve a tocarnos Esta AUG Que la verdad No ha triunfado Absolutamente nada Pero bueno Es una categoría azul Y Última Apertura De Esta Segunda De este segundo reporte Es la P90 Tracción Que a mi Si me gusta La verdad Que queda muy Muy guapa Y bueno chicos Y chicas Vamos a por el último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día De hoy El sospechoso Será como el primero Que era alguien Totalmente legal O como el segundo Que iba cargado Hasta el cuello Vamos a verlo De momento Lleva la Scout Que es un arma Que utilizan Muchos Smurf Y de hecho Quiero hablar de esto Chicos y chicas Bueno este Smurf No se si parece Porque ha fallado Un tiro bastante fácil Vamos a hablar De las Smurfs Hay bastantes comentarios Respecto a una serie Que queréis que haga Y es la de Subir de plata A global A mi sinceramente No es una serie Que me apetezca Hacer El motivo Yo pienso Que los Smurfs Joden Igual Que los hackers ¿Por qué dices eso Black? Eso es una locura Porque los hacks Lo que te hacen Es tener Evidentemente Una superioridad Respecto al resto Con programas externos Te hacen tener La puntería perfecta Te hacen ver A través de las paredes Pero es que un global Jugando en plata Tiene una tremenda superioridad Es O sea Hasta un global Puede ganar A un plata Que lleve Warhack Hasta ahí llega el punto Pero mucha gente Me dice Black Si esta serie La haces educativa No tengo los rayos X Me parece que no los tenía Ahora A lo mejor han fallado Porque esa persona En medio no la veía Bueno ¿Por dónde iba? Pero si esa serie La haces De forma educativa Que nos digas Que mejoran en cada rango Para que nosotros Vayamos Para que nosotros Mejoremos En nuestros rangos Y podamos seguir subiendo Esa serie Podría ser una auténtica locura Podría venirnos muy bien También tenéis razón Pero No lo sé Chicos No lo sé Es que siempre Me decís lo mismo No me preguntéis Black ¿Qué puedo hacer Para subir de Nova a Aka? Black ¿Qué puedo hacer Para subir de Plata a Nova? Yo realmente No lo sé Fue Desde mi punto Desde mi experiencia Fue algo Que iba Fue evolutivo Al principio Lo que tenía que aprender Era cómo jugar a este juego Venía de Call of Duty Estaba todo el rato saltando Estaba todo el rato Haciendo el subnormal ¿No? Haciendo cosas que evidentemente No vienen a Quentin Counter Strike Y después lo que hice Fue mejorar mi aim ¿No? Acostumbrarme A disparar Estando quieto A saber el recoil De las armas Fue algo que como digo Fue poquito a poco Eso se iba metiendo En mi cabeza Es cierto que también Tuve gente Que me iba ayudando Gente que llevaba Jugando a contra Pero este hay por ejemplo Muy tono Diciendo Black Por ejemplo No cojas todo el rato El AVP Porque Coger todo el rato El AVP Te va a hacer Tener muy mala economía Durante toda la partida No le hice caso Porque seguía jugando Todo el rato Con el AVP No sé chicos No sé Yo pienso que eso es algo Que tenéis que aprender Por vosotros mismos Si queréis que haga Una serie de ese estilo Decídmelo Pero yo pienso que No sé Que molestaría más A la comunidad Que le ayudaría Decidme vuestra opinión Como digo Sigamos viendo A este sospechoso Porque solo está jugando Con el scout Está en base Además hemos visto Que ha dañado A un compañero Estamos viendo También que es un poco troll No sé si A este Le está dejando salir Creo que no puede salir Y que por lo tanto Está trolleando Porque está ahí en medio Y evidentemente Creo que el terrorista No puede salir Y él está disparando Para que les maten Así que Está trolleando Parece que está trolleando Aquí el El sospechoso Que estamos teniendo Le estoy dando cámara rápida Porque no estamos viendo Absolutamente nada Está todo el rato Campeando en base Y creo que le voy a reportar Por conducta Antideportiva Porque No estamos viendo Que esté haciendo nada Ha bloqueado A un compañero Ha acuchillado A otro Yo creo que sí Lo voy a hacer Bueno Ese tiro le tiene fácil Estaba completamente quieto Pero parece ser Alguien que Que trollea No sé si vosotros Lo haríais No sé hasta qué punto Yo pienso que sí Le estaba trolleando Porque el terrorista Estaba todo el rato Disparando Y no podía salir Y eso se notaba Una barbaridad Planta la bomba Y ya está Y se queda en pit Deben mejorar El sonido Cuando se pasa Cámara rápida Porque no sé Si os estáis percatando Chicos Así que el mismo sonido Tan molesto Yo pienso que le voy a reportar Por conducta antideportiva Por lo que ha hecho antes Y porque solo está cogiendo Scout Se nota que está Desde mi punto de vista Está trolleando Ese no sé Qué opinaréis vosotros No está haciendo otra cosa Que jugar con el Scout Te matan Muy de vez en cuando Eso sí Cargado no va Además falla Un montón de balas Yo creo que sí Le voy a reportar Por conducta antideportiva Espero que opinéis vosotros Lo mismo que yo Siento que es así Me parece que No te banean Por eso simplemente Te ponen 15 días Un mes Algo así Vamos a ver chicos y chicas Lo que nos toca En la última apertura Ha sido un tema De conversación Bastante bueno Hablar de Los Smurfs Porque de hecho Quería compartirlo Con vosotros Para saber vuestra Opinión ¿Vale? Sigamos con la apertura Nos está tocando Bastante moradas Cosa que Bueno Me hace estar bastante contento Porque me puede venir Muy bien Para los contratos Que seguramente Haga este Domingo ¿Vale? Sigamos con la apertura Ya que es la última Y es Otra morada No sé Me voy contento Chicos y chicas Hemos abierto Una, dos, tres Cuatro, cinco moradas Y No Sí Cinco moradas Y cuatro azules Yo creo que ha estado Bastante bien Para ser una apertura De la última caja Chicos y chicas Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que os haya disfrutado Y nos vemos mañana Con más Un saludo Y hasta la próxima ¡Yo! ¡Yo! Gracias por ver el video.